Libertad Lamarck Fue un personaje envidiado por lo lejos que llegó gracias a su talento, pero si bien fue la primera voz del tango y una reconocida actriz en toda América, su vida amorosa fue quizás un fracaso. Lamarck fue una mujer completa e integral, cantaba y actuaba como ninguna otra, volviéndose una de las artistas más conocidas de la época de oro del cine mexicano y latinoamericano, y también en la televisión, tanto argentina, mexicana y latina. Nacería en Santa Fe, Argentina, un 24 de noviembre del año 1908, y partió el 12 de diciembre del año 2000 a los 92 años en la Ciudad de México. Trabajó durante toda su vida, empezando a la corta edad de 7 años en obras de teatro. Fue en el año 1924 que viviendo en Buenos Aires fue contratada para actuar en el Teatro Nacional y grabar discos, volviéndose una de las primeras cantantes de tango surgidas en la década de los años 20, que crearon la modalidad vocal femenina en el rubro. Lograría su debut en la pantalla grande con la película Muda Adiós Argentina de 1930, y en los años siguientes participó en más proyectos cinematográficos como Tango de 1933, El alma del bandoneón de 1935, Ayúdeme a vivir de 1936, La ley que olvidaron de 1937, Eclipse del Sol del 42, Y Romance Musical del 46, Un altercado con la actriz Eva Duarte, durante el rodaje de la cabalgata del circo del 45, la hizo exiliarse, y llegaría a México, en donde se estableció, hasta los últimos días de su partida. México como siempre le abrió las puertas, y La Marque logró participar en numerosos proyectos como Otra Primavera de 1949, Ansiedad del 52, Escuela de Música del 55, El pecado de una madre, El pecado de una madre, No obstante, Libertad hacia viajes de trabajo hacia el exterior, también fue parte de telenovelas y programas de diferentes países, como Mamá del 75, Soledad del 80, Amada de 1993, y Sábados Circulares, Programa Argentino. En 1978, La Marque se retiró del cine, y continuó cantando y trabajando en telenovelas y teatro, hasta poco antes de fallecer, de partir. Complicaciones por neumonía, no le permitieron seguir rodando la telenovela, Carita de Ángel, del año 2000, siendo reemplazada por Silvia Pinal. Se casaría varias veces, pero al final de su existencia, de su vida, la Marque manifestó públicamente su arrepentimiento, por haber formado relaciones con personas, no adecuadas para ella, y deseó de haberse mantenido soltera. Al momento en que partió, la Marque contaba con una hija, cinco nietos y doce bisnietos, así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video, y una vez más, gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir, y darle like, y gracias. Durante sus 76 años de carrera profesional, la Marque apareció en 65 películas, 43 en México, 21 en Argentina, y una en España, 6 telenovelas, e intervino, en una multiplicidad de géneros, como el musical, el melodrama, y la comedia, su filmografía, está comprendida, entre 1930, y 1978, periodo, en el que desarrolló, la mayor parte de su carrera, pero irónicamente, a la par de sus éxitos, en las artes escénicas, su vida personal, era todo un drama real, la Marque, se enamoró locamente, del taquillero, del teatro Smart, quien había conocido en 1926, cuando ella era una chica, de 17 a 18 años, se enamoraría, perdidamente, del taquillero, del apuntador, Emilio Romero, la familia, no quería, para nada, a ese tipo, sin embargo, ya había metido, las de caminar, no había vuelta atrás, decidió casarse, con Emilio Romero, ante la oposición, de la familia, y lo hizo, fruto de la relación, con Romero, nacería una niña, Libertad Mirta, en 1927, quien partió, en el año 2014, Libertad Mirta, también incursionó, como cantante, en dos oportunidades, por otro lado, su marido, Emilio Romero, le encantaba, alzar el codo, gastarse lo poco, que ganaba, en el juego de azar, mantuvieron, muchos episodios, de maltrato, en reiteradas ocasiones, hasta que se separaron, formalmente, en 1935, luego de que la actriz, inmersa, en una crisis, personal, y afectiva, empezó a sentir, tristeza y depresión, sin embargo, cuando se separaron, Romero, se llevó consigo, a su hija, rumbo a Montevideo, Uruguay, y la marca, logró recuperarla, tiempo después, luego de un operativo, ideado, por su abogado, se inició, un largo procedimiento, legal, con el fin, de divorciarse, pero quedó, inconcluso, en varias ocasiones, debido, a la partida, de Romero, en 1945, la marca, se refirió, posteriormente, a ese matrimonio, como un error, de juventud, a mediados, de los años 40, conoce, al músico, Alfredo Malerba, se enamora de él, y con 38 años, que tenía, Libertad Lamarque, decide casarse, un 24 de diciembre, de 1945, con Alfredo Malerba, que había acompañado, a la actriz, durante sus giras, como parte, del trío musical, con Antonio Rodio, y Héctor María Artola, al poco tiempo, se radicaron, definitivamente, en México, y la actriz, se refirió a él, como el hombre, de su vida, y la persona, que respaldó, su carrera, a lo largo, de más de 40 años, el matrimonio, nunca tendría hijos, y se disolvió, a fines, de los años 80, luego, de que Malerba, manifestara, su deseo, de retirarse, de la vida artística, partiría, en 1994, tras una larga, enfermedad, hacia el final, de su existencia, Lamarque, manifestó públicamente, su arrepentimiento, por haber formado, esas relaciones, y su deseo, de haberse mantenido, soltera, en sus últimos días, libertad, Lamarque, confesaría, que la juventud, la hizo equivocarse, primero, con Romero, y después, con Malerba, ella afirmó, que mejor, se hubiera quedado, soltera, porque ambos, matrimonios, fueron un total, desastre, maltratos, depresiones, y toda clase, de improperios, se dijeron, confesó, que nunca tuvo, la fortuna, de tener, buenas relaciones, pero, nunca, quiso dar, detalles, de hasta, que punto, llegaron, ambos, matrimonios, a causarle, tanta tristeza, incluso, hasta, el deseo, de dejar, la existencia, de querer, partir, la hija, del primer, matrimonio, de libertad, Mirta, por su parte, se quedó, en Argentina, mientras, que su madre, se iba, con su segundo, marido, Alfredo Malerba, a México, en el año, 1945, Mirta, se quedaba, con su abuela, en Argentina, y siempre, vivió, arrepentida, de sus matrimonios, Finalmente, en el año, 2000, la actriz, se encontraba, grabando, la telenovela, infantil, Carita de Ángel, donde, cumplió, el papel, de la madre, a piedad, de la luz, cuando, comenzó, a sufrir, fuertes, dolores, de espalda, y debió, ser internada, en un centro, asistencial, en la ciudad, de México, primero, le dijeron, que la neumonía, se agravó, en el correr, de las semanas, y partiría, el 12 de diciembre, del año, 2000, a la edad, de 92 años, su hija, Mirta, partiría, en el año, 2014, le sobrevivieron, 5 nietos, y 12 bisnietos, a Libertad Lamarque, fue una de las actrices, con más trascendencia, actoral, de su natal, Argentina, y una de las mejores, de Latinoamérica, aunque lamentablemente, nunca pudo encontrar, el amor verdadero, al punto, de que prefirió, quedarse soltera, siempre, nunca quiso hablar, del tema, nunca quiso, confesar los detalles, simplemente, decidió, guardar silencio, ella sabrá, por qué dijo, esas palabras, de haberse, mantenido soltera, en sus últimos días, debió ser, muy terrible, aquellos, dos matrimonios, caras, corazones, no conocemos, mientras, grababa, sus grandes telenovelas, y se hacía famosa, vivía, un verdadero drama, en la vida real, libertad, la marque, y esperamos, que te haya gustado, este interesante video, no sin antes decirte, gracias, por preferirnos, y recuerda, que cada día, somos más, y que tú, eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide, suscribirse, compartir, y darle like, y muchas gracias, y gracias.